Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En 25 días, el 28 de julio de 2024, Venezuela votará para elegir a su presidente, lo que definirá el futuro de ese país suramericano. Nicolás Maduro, el heredero del chavismo desde el 2013, apuesta por un nuevo triunfo y ha advertido que ganará por las buenas o por las malas. Es la primera vez que el ungido de Hugo Chávez se coloca por debajo en las encuestas, mientras a la oposición se le atribuye más del 80 por ciento de respaldo, según los estudios de opinión, pese a todos los reveses que ha tenido que enfrentar, ya que Maduro ha utilizado a la justicia y al Consejo Nacional Electoral para eliminar la postulación de María Corina Machado, la favorita de los venezolanos. Vamos a ir a votar con la frente en alto y con orgullo, con toda nuestra fuerza, y todo el mundo a votar por el mundo. Después de la inhabilitación de Machado el 26 de enero de este año, por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de los bonos de alimentación, el régimen de Maduro continuó poniendo piedras en el camino a la oposición. Desarticuló a la sustituta o candidata alternativa de Machado, Corina Lloris, y actualmente, quien abandera la Plataforma Unitaria Democrática es el diplomático Edmundo González. Ese escenario no ha debilitado a la oposición que confía en que el voto popular traerá el cambio a Venezuela. Las incertidumbres prevalecen, aunque la promesa de los adversarios de Maduro se basa en que lograrán liberar a Venezuela. El país llega a estas votaciones con decenas de personas presas políticas, con las denuncias sobre la mesa por crímenes de lesa humanidad contra varios dirigentes del chavismo, con el bloqueo de observadores de la Unión Europea para supervisar el proceso y con una nación golpeada por la inflación, la escasez de alimentos, la represión y el éxodo. O esa migración de la gente que se va desesperada por la pobreza y la desesperanza, una huida que por supuesto podría aumentar después del 28 de julio si al final el oficialismo decide quedarse por las malas en el poder. Porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Venezuela con la esperanza puesta en el 28 de julio para librarse de Nicolás Maduro. En esta edición abordamos los posibles escenarios en esa nación suramericana de cara a las elecciones generales, una situación que para muchos es la antesala de una reacción en cadena que podría arrastrar a otros países dominados por esas dictaduras totalitarias de pseudo izquierda como la de Nicaragua. El domingo 28 de julio los venezolanos están llamados a votar en unas elecciones generales en las que Nicolás Maduro, con más de una década al frente del Ejecutivo, apuesta por quedarse nuevamente con la silla presidencial. El proceso electoral se ve desde ya amenazado por las artimañas y trucos de un chavismo que se resiste a soltar la presidencia y que ha preferido mantenerse subyugando a más de 28 millones de seres humanos. El panorama no pinta bien para la oposición. De cara a la fecha, la tiranía chavista orientó a encarcelar a 14 ciudadanos por apoyar la candidatura de María Corina Machado. A otros seis los acusó de conspiración y los encerró en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Dos más están en libertad, pero con medidas cautelares, y otros 18 conforman el grupo de dirigentes, alcaldes o concejales que fueron inhabilitados, destituidos o perseguidos y detenidos. Machado, la candidata que ganó las primarias de la oposición, fue inhabilitada. Maduro reflejó el miedo que le produce perder el poder. Sus adversarios lo declinaron y ahora, en un solo bloque, respaldan a Edmundo González. Aseguran que unidos restituirán la libertad para Venezuela. La población tiene esperanza, todos tenemos esperanza, porque hay bastante movilización social, a pesar de la desinformación a la que está sometida la gente, y también un proceso bastante represivo que se ha incrementado las últimas dos semanas. En este contexto electoral lo que nos preocupa es el continuo cierre del espacio cívico, el ataque a las organizaciones de derechos humanos, la persecución de personas defensoras de derechos humanos, y principalmente también la persecución de activistas políticos, sobre todo jóvenes, que tienen que ver con la base de la coalición opositora para las elecciones. Y socavar esa base es socavar el proceso en sí. Desde las organizaciones estamos muy atentos, y creo que el mundo está muy atento a posibles hechos de mayor represión o cualquier retroceso en este proceso que está bastante avanzado y que Maduro cuenta con un 80% de rechazo por la población venezolana. Escuchamos a Rigoberto Lobo, director general de la Organización Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos. Expone el panorama que enfrenta Venezuela de cara a los comicios. Al igual que Lobo, la activista política Anaís Plaza resalda que su país tiene en estas elecciones la oportunidad de librarse de la mano de hierro con la que el chavismo desde 1999 se apoderó de esa nación. Primero con Hugo Chávez y tras su muerte con Nicolás Maduro. Nosotros también estamos viviendo en un régimen muy autoritario que nos ha costado muchísimo superar cada una de las trabas que nos ha puesto, no solamente para el proceso electoral, sino para el funcionamiento de las organizaciones políticas. Tenemos elecciones de aquí a un mes, al 28 de julio, y bueno, esperamos, por supuesto, muy esperanzados los venezolanos, pero hemos trabajado muy duro. En cuanto al tema organizativo, vamos con un solo candidato unitario. Toda la plataforma unitaria escogió un solo candidato y es a través de esa vía que pretendemos y esperamos que nuestras elecciones sean lo más libres, lo más competitivas posible. Hemos hecho todo lo posible para que la comunidad internacional nos acompañe en todo este proceso, porque como saben, hemos tenido cualquier cantidad de denuncias de que el proceso electoral en algunos momentos está siendo viciado, pero aspiramos y esperamos en este momento poder revertir esa ola que hemos tenido nosotros de dictadura, que hemos vivido durante todos estos años y conseguir por fin la libertad que tanto esperamos. Unas ansias de libertad que han ido marcadas tropiezo tras tropiezo. Primero Maduro descabezó a Machado y se teme que contra Edmundo González aplique una medida similar para desestabilizar a la oposición días antes de los comicios. Lo que pasa con María Corina es lo que ha pasado con otros líderes políticos, de esas imágenes nuevas, aunque María Corina tiene ya un rato en la política, pero por ejemplo como pasó con Juan Guaidó, que son esas figuras que merecen muy rápido, que gozan de muchísima popularidad y para el gobierno son consideradas una amenaza porque son capaces de movilizar población. Y cuando hablamos de movilizar poblaciones, es población en reclamos, es población para participar en procesos electorales. No tiene que ver nada que se refiere a violencia, como lo ha querido hacer ver el gobierno de Maduro. María Corina es una dirigente política que tiene varios años ya trabajando y que en los últimos años, por supuesto que su movilidad se incrementó muchísimo y las personas, sobre todo, posan sobre ella una importante esperanza. La crisis por diseño que padece Venezuela, que es una decisión política del gobierno de Maduro, por supuesto buscan alquilar la esperanza. Y quizás para el gobierno de Maduro, María Corina Machado, toda esta estructura política que ha emergido y como ha sucedido en el pasado, pues bueno, son personas que impulsan la esperanza de las personas y es lo que nos está de acuerdo el gobierno de Maduro. En medio de las amenazas, la oposición quiere enviar un mensaje de unidad a todos los grupos políticos de América Latina que luchan por derrocar a dictaduras del calibre de Venezuela o de Nicaragua. Venezuela es una punta de lanza para toda América Latina y sobre todo para el caso de países como el de ustedes que ha vivido una ola de represión tan fuerte. Nosotros creemos que con este proceso podemos ejemplificar lo necesario o lo que deben ser las oposiciones para poder contrarrestar los autoritarismos en América Latina. Esperamos que nosotros el 28 podamos conseguir no solamente recuperar los espacios cívicos de la sociedad civil, apartar los procesos electorales de la milicia, que también creo que es un proceso que ustedes viven muy de cerca, y poder retomar todo lo que son las instituciones democráticas en Venezuela. Esto es un paso más. Nosotros siempre dentro de la oposición hemos decidido que no solamente es la ruta electoral, sino la organización, la movilización, la sociedad civil organizada, unos procesos totalmente visibles y transparentes para nosotros son importantísimos. La crisis humanitaria en Venezuela se agudiza, trastocando hasta al sistema de salud. La represión llevó al régimen a declarar una guerra contra las ONGs. Desde antes del 2000, los hospitales tenían fundaciones que recibían donaciones privadas para subsistir, pero con el chavismo en el poder, el Estado presionó para desaparecerlas y así tener más control sobre los fondos de los hospitales. Ese país enfrenta además una crisis migratoria, la segunda más grave detrás de Siria, con 7,3 millones de venezolanos desplazados. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Venezuela perdió el 20% de su población y se estima que 2.000 personas abandonan Venezuela todos los días. Al volver, Nicolás Maduro y su cercanía con Daniel Ortega. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Lo apoyaría por ser la unidad nada más, solo por eso. Y evidentemente sí, sí lo voy a hacer por ser la unidad. Bueno, mira, lo veo como el ganador de las elecciones. Esa es la única valoración. Sí, lo conocí antes. Un diplomático, una persona muy disculta. Hace dos meses, Edmundo González se alzó como el candidato unitario de la oposición. El candidato, de 74 años, que enfrentará a Maduro, es un diplomático de profesión que por primera vez aspira a un cargo de elección popular. El camino será difícil, sobre todo porque Venezuela sufre una dictadura similar a la de Nicaragua, donde la represión, el aplastamiento a las libertades públicas son el día a día en estos países. Yo creo que son contextos represivos ambos, bastante similares. Yo trato de no decir cuál es más o menos que el otro, porque al final ambos son, o ambos o los tres, porque se tomó más en cuenta Cuba, también son bastante negativos. Creo que lo que hace la diferencia es que cada régimen acentúa como en una parte. Quizás el gobierno de Maduro se ha preocupado más por acabar con las capacidades del país, por acabar con las capacidades de las personas, para que estas personas no sean libres de por sí, tengan que depender absolutamente del gobierno. Pero también ha sucedido el tema de la capacidad de daño transnacional. Para la restitución de la democracia plena y absoluta, tenemos que estar en todos los niveles, a todos los niveles, y no solamente la presidencia de la República, sino todos los espacios que podamos recuperar. Según el informe de Freedom House 2024, desde 1999 con la asunción de Chávez en febrero, las instituciones democráticas venezolanas se fueron deteriorando y la situación se ha vuelto aún más grave en los últimos años. La organización le otorga a Venezuela 15 puntos sobre 100 en cuanto a sus índices de libertad y de democracia, lo que es considerado un país no libre y autoritario. Revalece la falta de independencia judicial y el irrespeto a las garantías jurídicas mínimas. Basado en esa realidad y con todo en su contra, la oposición afirma que con la avalancha de votos a su favor, será imposible que Maduro se robe las elecciones. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.